Me ha pasado cuando yo llegué a asomarme, no supieron que decirme, no tuvieron que invitarme alma mía de mis amores, que cosas hacen las grandes Me ha pasado, que la dejen bien morirla, pero no con mucho aporte, para que le den salida Y que si tenía valor, que le entra a la movida Esta ceremonia, no deja de mirar, que hay muchos de la procesan, pero quien la tomes más Esto si te es buen negocio, no me lo van a negar Esta ceremonia, cuando te agarra la ley Ni tampoco les presumas, que nomás tú eres el rey Ni te comas tu sonido, cuando tengas el pastel Esta ceremonia, y girando se quedó, como no le quise entrar Esto me decía el Jairo, cuando quieras te esperamos Tú eres hombre de valor Esto es el que me ha pasado, y lo siento muy seguida Juntos por necesidad, me ha quitado la movida Juntos por hacer dinero, han pedido una salida ah